Se da la partida de la novena del programa. De inmediato busca la punta por el medio Opash. En el segundo lugar se ubica Paquenbu, en el tercer puesto Tutoner. En el cuarto lugar marcha Loyalty, luego viene ubicándose Portefino. A continuación Anare, luego dejaron a Glamour. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Opash marcha en la punta. Segundo Tutoner, tercero Paquenbu, cuarto Loyalty. En el quinto lugar pasando por fuera Don Elías, luego lo hace Portefino. A continuación marcha muy cerca Anare. Más atrás ha quedado Peluchín. Ingresaron de esta manera al poste de los últimos 700. En la punta marcha Opash. Segundo ha quedado Tutoner. En el tercer puesto por la baranda Paquenbu, en el cuarto lugar Don Elías. Luego está Loyalty. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Opash en la punta con dos cuerpos de ventaja. Segundo Paquenbu, en el tercer puesto Tutoner, cuarto Loyalty, quinto Don Elías. Faltando exactamente 150 para la meta. Opash marcha en la punta. Segundo Paquenbu, tercero ha quedado Anare. Último 100, Opash adelante. Avanza Paquenbu, avanza Anare. Faltan 30 para el tercer puesto por dentro de Anare, por fuera. Diega la meta. El tercer puesto para Opash. Luego finaliza Loyalty. A continuación remata Peluchín. Llegada de fotografía en la novena carrera de programa. Entre el número 3, Paquenbu con Juan Eugenio Enríquez. Y el número 9, Anare.